Música Música Ya tengo visto en un mar Donde debo echar la tuna Donde debo echar la tuna Ya tengo visto en un par Donde debo echar la tuna Ya tengo visto en un par Ya tengo visto en un par Donde debo echar la tuna Como soy hombre formal No me gusta traer a una No me gusta traer el par Por si se me rata alguna Música 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 Dicen que el hombre casado A baile no va a gozar A baile no va a gozar Dicen que el hombre casado Dicen que el hombre casado A baile no va a gozar A baile no va a gozar Dicen que el hombre casado Pero yo no he equivocado Porque esta pieza de amar, porque esta pieza de amar Nada más que reservado ¡Suscríbete al canal!